Una valoración del encuentro, mal debut en lo colectivo. Después de cada derrota es más difícil hablar. Uno está caliente, con sensaciones del partido todavía y se hace difícil hacer un análisis. Pero hemos tenido momentos buenos en los que levantamos el partido. Unas tres veces levantamos 10 puntos y llegamos al final del encuentro con las piernas cansadas para poder reaccionar y poder levantar de nuevo. Es mi primer partido con el equipo. La verdad que siento que puedo mejorar mucho. Soy muy optimista con todo el material que tenemos, tanto en el cuerpo técnico como con los jugadores. Necesito conocerme más con algunos. Entré al comienzo del partido un poco con... No tan seguro. Después cuando me acomodé me sentí un poco mejor, pero bueno, cuando termina el partido y uno pierde, no se siente bien. Así que, nada, intentar mirar para adelante, seguir trabajando. Creo que esa es la clave para poder ir mejorando día a día. ¿Con lo personal, con qué sensaciones te quedas del debut? En cuanto al apoyo del público, del resto del equipo, más en lo personal, más en parte del resultado. Bueno, me he sentido bien desde el primer día que llegué al club, al equipo. Me han recibido muy bien. Pero es una derrota. Es una derrota. Todas las derrotas duelen para mí. Para todo el equipo también. La verdad que el partido hoy era importante. Pero bueno, tenemos que mirar para adelante. Seguir trabajando, como dije recién. Creo mucho en lo que tenemos y creo mucho en el trabajo que estamos haciendo. Se dice mucho, Nico, que el equipo entrena muy bien, pero que quizá que los partidos en casa, por la situación, se bloquea un poco, juega peor. Tú que has llegado nuevo al vestuario. ¿Has visto el mismo equipo durante la semana en los entrenamientos que lo que has visto hoy en el Barclay Car Center? El equipo es muy animado por jugar. La verdad que no tengo nada que decir ni nada. Creo que el equipo se ha preparado muy bien. El equipo ha estado bien. Después las cosas en la cancha a veces salen, a veces no. Hoy salían por momentos, por momentos no salían. Y bueno, tuvimos bastantes errores, se puede decir, infantiles o capaz que no hay que cometer. Creo que ahí está la clave. Creo que nosotros dejamos que el rival crezca y tome el mando del partido. Lo que queda claro es que no es una cuestión de actitud. El equipo ha peleado hasta el final, ha luchado por remontar la desventaja. Y esa es la actitud con la que tiene que seguir el grupo esta semana y de cara al vital compromiso la semana que viene en Murcia. No, sin duda que el equipo tiene mucha hambre. Hay jugadores jóvenes que quieren hacerse un lugar en esta liga. Bueno, yo vengo de mi primer partido y también quiero consolidarme en esta liga. Y creo que lo demuestran día a día, en cada entrenamiento, en cada partido. Creo que defendemos toda la cancha. Creo que en ese sentido el equipo sí tiene hambre. Creo que lo demuestra. Y la verdad que cuando podamos tener alguna racha positiva se va a notar mucho más. Muchas gracias. Bueno, Nacho, como has dicho en la entrevista aquí, previa, intermitente hoy el equipo, ¿no? Sí, creo que esa es la palabra. Eso un poco de a tirones, a rachas. Tanto muy mal como bien. No excelente, pero bien. Lo que está claro es que no podemos jugar así todo el partido. Tenemos que ser más constantes, más regulares. Hoy no lo hemos ido. Sí que ha habido un momento que hemos estado cerca, a dos, tres, cuatro puntos, lo que sea. Pero lo que te digo, hay que empezar desde mucho antes a ser un equipo regular y no tanto a rachas. ¿Qué le ha faltado hoy al equipo quizá para tener esa regularidad que sí se vio en Sevilla? ¿Quizá ponerse por delante, culminar la remontada en el segundo tiempo? Ponerte por delante, que te dé un poquito de moral. Acertar más de cara al aro porque creo que no hemos estado muy acertados. Y luego los errores tontos que tenemos de saque de fondo y de, bueno, algunos más que regalamos los balones. Hay que limitar eso. Sí que te puede pasar alguna vez, pero no te puede pasar tan a menudo como nosotros. Y bueno, sobre todo lo que te digo, el acierto de cara al aro hay que mejorarlo ya. Lo que queda claro es que el hambre el equipo no lo pierde, ¿no? Se ha visto al final como ha peleado hasta el último segundo por remontar. Y eso es positivo, ¿no? Que al menos el equipo sí que tiene actitud y tiene hambre de victorias. Sí, eso está claro, que tenemos ganas de ganar, de sacar victorias, de que la gente disfrute con nosotros. No solo vale con las ganas, no solo vale con la actitud. Hay que poner baloncesto y hay que poner defensa y cabeza y muchas más cosas. Pero sí que está claro que no nos vamos a rendir. Ganemos de 10 o perdamos de 30. El equipo siempre lo da todo, pero lo que te digo, no solo vale con la actitud. La semana que viene, partido difícil en Murcia, pero bueno, la última derrota en casa tocaba Bilbao y se consiguió sacar. Ese es el objetivo, trabajar bien esta semana. Y Murcia, aunque sea un pabellón y un campo difícil, pues irá por todas, ¿no? Sí, exacto. No es fácil ganar en Tenerife, no es fácil ganar en Bilbao y lo hemos hecho. Y es que además no estamos para elegir. No somos un equipo que esté para elegir. Tienes que ganar al que tengas delante y te da igual que sea Murcia, que sea el siguiente partido, que no sé ni contra quién es. Pero no estamos para elegir. Muchas gracias, Yán. Muchas gracias.